Yo no soy el que tiene que dictar las portadas de los periódicos, pero en cualquier país de Europa y del mundo occidental, si se pretendiese aprobar una ley que prohibiese la libertad de expresión, sería portada en todos los medios de comunicación. Y eso es lo que tenemos ahora mismo en Cataluña. Pues hay que decirlo. Hay que decir que en el año 2021 el 48,8% del total de infracciones penales en Cataluña fue cometido por extranjeros. Hay que decir que el 72,2% de los robos con violencia en el año 2021 en Cataluña fue cometido por extranjeros. Hay que decir que el 51,1% de las agresiones sexuales con penetración fueron cometidas por extranjeros en Cataluña en 2021. Hay que decir que desde que la señora Montero es ministra del Ministerio de Igualdad y tenemos esas estadísticas 2020-2021, se ha producido un incremento de más del 30% en las agresiones sexuales con penetración en el año 2020, 1.596, en el año 2021, 2.143. Y estamos esperando los datos del Ministerio del 2022. Hay que hablar de la delincuencia, porque la delincuencia afecta a la vida, a la libertad y a la seguridad de los españoles. Y hay que hablar más aún si esa delincuencia es ejecutada de forma sistemática por inmigrantes que entran ilegalmente en territorio nacional.